La valoración del estado nutricional mediante peso y altura en niños menores de 6 años y embarazadas de la ciudad de León, el cual es parte del corredor seco, continuó durante este fin de semana en dos sectores del barrio El Calvarito y Reinaldo Varela. Está muy buena porque estamos viendo la salud de los niños y por todas las enfermedades que están pasando ahorita como son los virus, estamos satisfechos por todo lo que están haciendo. Asimismo de esta valoración, el personal del Ministerio de Salud Minza concientizó a estos pobladores en prevención del dengue y fiebre chikungunya, pero también entregaron micronutrientes, antiparasitarios y suplementos vitamínicos. ¿Y usted cómo contribuye a que esto no siga pasándolo? Botando basura, no dejando que se hagan charcos, botando cosas viejas. La valoración de todos los niños que se les ha hecho están dentro de sus rangos normales, ¿verdad? Y pues esto es muy importante porque las madres se preocupan por el bienestar de sus niños. Informó Glenn Incarrión, El 19 TV.